Antes de que empiecen las clases, cuando se hablaba de la exigencia de los gremios del diálogo paritario, de comenzar con las conversaciones, manifestábamos lo que veíamos en nuestra ciudad, la cantidad de escuelas que habían sido vandalizadas, que necesitaban obras, que no estaban en condiciones para el reinicio del ciclo lectivo con presencialidad. También hablamos con representantes de AMSAFE que nos anticiparon este relevamiento que habían hecho en escuelas, en 223 escuelas, donde en 137 no tenían gas, 80 presentaban algunos problemas de provisión de agua. Bueno, este relevamiento que no hacía más que llevar a números algunos de los conocimientos que nosotros estábamos manifestando o dando a conocer. ¿Quién tomó este relevamiento en sus manos y quiere, más que nada, tener respuestas y está solicitando explicaciones? Es la diputada provincial, Leonela Catalini, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora. Muy buen día, Leonela, ¿cómo estás? Hola, Indiana, muy buen día, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Tratando de conseguir respuestas, ¿no? Porque sabemos que venimos de años de pandemia, con escuelas cerradas, donde en todo ese periodo nosotros queremos afirmar, y por las dudas, si no nos escucharon, que queden claros, que decíamos, es una muy buena oportunidad para poner las escuelas en condiciones. Porque sabíamos y vimos lo que pasa en nuestra ciudad de la necesidad de las escuelas. Teníamos a directores, a cooperativas escolares, explicando las necesidades que tenían. No estaban los chicos en las aulas y hubiese estado bueno que se ejecuten obras que estaban atrasadas ya antes de la pandemia. ¿Pasa todo esto? Nos encontramos con estos números y, como vos lo diste a conocer también en las últimas horas, con un presupuesto que está subejecutado. Sí, lamentablemente, y es algo que no nos deja de llamar la atención, porque, digo, vos decías, venimos de dos años donde las escuelas estuvieron prácticamente cerradas, donde vimos todos los efectos negativos que eso causó en tantos chicos y chicas, pero, digo, a contramano de eso, se suponía que el Ministerio de Educación iba a utilizar todo ese tiempo donde los niños y niñas no estaban adentro de las aulas para priorizar la infraestructura escolar, para hacer arreglos, para hacer mejoras, para arreglar tantas escuelas que, como todos sabemos, son edificios muy viejos y necesitan todo el tiempo mantenimiento. Lamentablemente eso no ocurrió y nos encontramos hoy, este nuevo inicio lectivo del año 2022, donde vemos que de 223 escuelas relevadas, más de la mitad, es decir, 137 escuelas no tienen gas, o sea, no tienen gas, más todos los otros efectos, hay muchas que tienen problemas de agua, de energía, que no tienen ventilación adecuada. Ahora, comienza el frío nuevamente, la semana pasada tuvimos días, de hecho, de bastante frío, los chicos vuelven a las clases y van a estar sin gas, y en muchos casos sin luz y sin agua. Sin un plato de comida caliente también, ¿no? Sin un plato de comida caliente, la verdad que sí. Pero lo que más nos sorprende es, no solo el tiempo perdido, que es mucho y es notorio, sino que por el otro lado, el gobierno de Santa Fe, a través de su Ministerio de Educación, se ejecutó presupuesto nuevamente. Lo que vemos y lo que dice el propio gobierno de la provincia es que los últimos dos años, es decir, 2020-2021, del presupuesto para educación en tema inversión, se ejecutó solamente el 36%. Entonces, creo que es algo que nos tiene que llamar la atención y que nos debería ocupar a todos, porque si no nos ocupamos todos por la educación, que ya viene siendo vapuleada, pero además digo, las condiciones donde los chicos van a las escuelas son tremendas. Bueno, ¿en qué está pensando el gobierno de la provincia de Santa Fe? Sí, con la necesidad de también crear manos de obra, ¿no? Porque vos te das cuenta que no haces las obras, tenés el dinero, no lo estás ejecutando y estás frenando toda la economía, porque el hecho de reparar las escuelas, ampliarlas, y sabemos las consecuencias que tiene la obra pública en la provincia de Santa Fe, que le das trabajo a empresas que tiene que contratar manos de obra, y generas todo un círculo que mueve la economía. Por supuesto que sí. Es inexplicable. Por supuesto que sí, pero la contramano de eso, claro, como vos decís, es inexplicable, el gobernador decide seguir manteniendo sus plazos fijos y mantener plata guardada, ya van más de 100.000 millones de pesos que tiene guardado el gobernador, mientras la provincia está en crisis, como no están todas las provincias de la Argentina, digo, pero cuando hay plata para invertir, el gobernador lo tiene en plazos fijos, en el banco, guardando no sabemos para qué, pero las escuelas de la provincia de Santa Fe se caen a pedazos. Bueno, y mientras tanto, padres deambulando de escuelas en escuelas, muchas veces porque no consiguen banco, como se dice, lugar para sus hijos, ante esta situación económica lamentable que estamos atravesando a nivel nacional, y que esperemos que no, pero que o se va a mantener o puede llegar a empeorar, hay familias que tienen que sacar sus hijos de colegios privados y llevarlos a escuelas públicas, y tampoco consiguen lugar, no se están ampliando las escuelas, y vemos que hay dinero para hacerlo. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de dialogar o de llamar al recinto a la Ministra de Educación, si fue, si hablaron al respecto o si lo piensan hacer. Sí, habíamos votado en el mes de febrero una resolución para que la Ministra Cantero dé explicaciones en la legislatura, hay muchas preguntas que teníamos que hacer, la reunión estaba citada para la semana pasada, lamentablemente la Ministra no se hizo presente, mandó una nota disculpándose por una reunión, pero bueno, creo que hubiese sido lo correcto estar allí presente para dar explicaciones de estos temas que estamos conversando, de tantos otros, pero sobre todo saber qué está pasando con el presupuesto provincial. La educación creo que es algo que lo tenemos aceptado entre todos, es una prioridad para todos los sectores, y debería ser una prioridad para el gobierno, pero cuando vemos que no hay voluntad política de ejecutar los presupuestos, de invertir y de gestionar, nos preocupa mucho, porque estamos hablando nada más y nada menos que el futuro de una generación que hoy está siendo muy opuleada y que debería ser, digo, lo que nos motive a todos y a todas a construir políticas públicas a largo plazo y que sean de calidad, sobre todo. Sí, lo que se me ocurre también a esta altura y viendo un poco lo que dejaron los diarios durante el fin de semana es que ahora encima nos tenemos que encontrar con el freno que tiene para la construcción y para grandes obras, la escasez de materiales que son importados, ya estamos viendo las repercusiones que por ejemplo tuvo la licitación del gasoducto, donde no hay precios para los caños, para el hierro, entonces ahora tenés un presupuesto subejecutado de 2021, ya tenés el presupuesto de 2022 y una nueva excusa, ¿no?, que sería lamentable, por otra parte, seguir echándole la culpa a factores externos ahora a la guerra que, bueno, es una realidad para no avanzar con las obras. Sería lamentable, creo que esto tiene que ser una prioridad, nosotros no podemos atravesar todo el año 2022 con las escuelas en el estado en el que están, los chicos y chicos de nuestra provincia se merecen escuelas en condiciones, se merecen una inversión como la que requiere la educación de tantos niños y niñas y vamos a estar ahí muy bien cerca, siguiendo qué pasa con este tema y intentando generar mecanismos de control para un poder ejecutivo que entendemos viene con una gestión demasiado lenta. Leonela, muchísimas gracias y vamos a estar entonces siguiendo de cerca el tema a ver si llaman de nuevo más que nada a la ministra y se decide en algún momento ir, ¿no? Porque ustedes son nuestros representantes, están pidiendo directamente las explicaciones que todos nos merecemos y ojalá vaya sin más excusas y tengamos el porqué de estas demoras, de estas subejecuciones y del estado en el que están las escuelas en la provincia de Santa Fe. Sí, sería muy productivo para todas poder escucharlo a la ministra, así que gracias a ustedes por el espacio y les mando un saludo, que tengan muy buena semana. Muy buenos días y muy buena semana. Leonela Catalini, diputada provincial socialista, bueno, una de las legisladoras que está pidiendo explicaciones de por qué se llegó a este número y para pasar en limpio, recordamos que es solamente el relevamiento que hizo AMSAFE Rosario, no está el relevamiento a nivel provincial y solamente con el relevamiento que hizo AMSAFE junto a ATE Rosario, estamos hablando de esas 223 escuelas que 137 no tienen gas, 81 escuelas tienen problemas con la instalación eléctrica, 13 directamente no tienen servicio eléctrico, o sea, no tienen luz, de esas 223, 81 escuelas no tienen los baños en condiciones, 71 escuelas tienen agua que no es adecuada para el consumo de los chicos y directamente en 9 escuelas no hay agua, solo en el departamento Rosario. Y siguen los detalles, porque a esta situación se le deriva que de 88 escuelas que tienen comedor escolar y 169 que tienen copa de leche, 91 escuelas no tienen las aulas suficientes para los alumnos y también hay 92 establecimientos que más allá del reclamo de pandemia que tiene que tener ventilación cruzada para no aumentar los contagios y que los chicos puedan estar presentes en las aulas, bueno, 92 establecimientos no tienen, no lograron todavía las obras necesarias para garantizar la ventilación cruzada y que los chicos puedan estar en sus aulas. Así que bueno, sin respuesta, la ministra mandó una nota que tenía una reunión y ni siquiera le responde estas situaciones a los legisladores santafesinos.